¿Dónde van a sacar estos recursos de 25 mil millones de pesos para hacer frente a los del coronavirus? El miércoles pasado, Marcos de la Fuerte, decía, en seguir el subsecretario de Prevención y Producción de la Salud, lo que acaten que harían falta como 15 o 20 millones todavía, ¿qué pasó con esto? Incluso el día de ayer dijo que no se necesita la cantidad de recursos. A ver, lo que queremos plantear es un fondo emergente para atender y prevenir el tema del coronavirus. Si no quiere decir que se tengan que gastar, es por si se necesita, por si hay mayores necesidades respecto al coronavirus. Entonces, vamos a agarrar esperanzas, que el gobierno tenga una bolsa lo suficientemente grande con las entidades federativas para atender la emergencia. Ojalá y no se necesiten. Es como comprar un seguro. Uno compra el seguro no pensando que va a sufrir el incidente, sino que si ocurre, tenemos mejor manera de enfrentarlo. Entonces, vamos a proponer esta iniciativa, es una modificación a la ley de ingresos para crear este fondo especial emergente, que solo se utilizaría si es necesario y podría llegar hasta 25 mil millones. ¿Por qué mañana se presentaría? Yo espero que esté listo mañana. ¿Pero en qué consistiría la reforma a la ley de ingresos? Simplemente la creación de este fondo. Vamos a presentar, bueno, vamos a plantearlo dentro de la ley de ingresos, que es una de las... ¿Le pedirían una opinión al gobierno de dónde se podría mover este dinero, sobre todo porque hemos visto que, por ejemplo, hay carencias en el sector salud? No, bueno, por supuesto que no tendría que ser del sector salud, evidentemente serían recursos adicionales. Pero por supuesto que lo vamos a ver cuando voy. ¿Bajo la lupa de quién estaría? Oigan, bien, se va a pasar. Oigan, pregúntame, ¿cuáles son las medidas para hacer precios por el virus en el SANA? Porque en el Senado ya se... Porque en el Senado ya se cancelaron muchas... Hoy vamos a... Sí, estamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades de las empresas. Hoy en la Junta de Coordinación Política está invitada la Presidenta de la Mesa, vamos a realizar conjuntamente qué es lo que vamos a hacer aquí en el SANA. ¿Se suspenderían actividades? No, por lo pronto lo que nos ha dicho la autoridad, las autoridades, es que no es necesario en estos momentos suspender este tipo de medidas. Hola, diputado, rápido. Gracias. Venga, si vamos alimento. Presentar, importaron Movimiento Ciudadano y PRD, lo de Aquelman. ¿Esto podría, en caso de que procediera, se podría trazar el proceso o el proceso de... No, vamos a... están en sus derechos, vamos a ver qué decir. Gracias. ¿Qué fue los grabadores? Oigan, lo que sí, lo que sí quiero destacar que vamos a estar aquí, es que se inscribieron 390 aspirantes a ser consejeros de vida. Es un dato histórico. Nosotros los procesos anteriores... Díjame ver si traigo aquí los datos. Bueno, espérense. Había uno repetido. Fíjense. Estamos haciendo bien las cosas y esto está generando confianza en la gente que aspira a ser consejeros y consejeras del INE. En el 2014, para 11 cargos de consejeros, se registraron 307 aspirantes. Para el 2017, para tres cargos de consejeros, se registraron 151 aspirantes. Y ahora, para cuatro cargos de consejeros, se registraron 390 aspirantes. Esta es una buena noticia, porque entonces quiere decir que el comité técnico va a tener mucha tela de libertad. Así que va a tener muchos candidatos y candidatas para ver dónde escoger lo simple y mejores por cada lugar. Y que también está alto el desempeño. ¿Qué es él? ¿Anda buscando trabajo? La carita. ¿Anda buscando trabajo? ¿Y fuera de la hora de tu nueva profesión, tu nueva actividad? ¿Cuál? La foto de oranillero. Pues eso, para completar. No hay de otra. No, es que ayer fui a la fil de minería y los oranilleros me pidieron una foto. Pero estuvo muy chistoso porque la camisa es como el mismo color que pedían ellos. Entonces, pues, aprendí yo esta nueva profesión. Así. Gracias.